¿Por qué tengo Sniper Support? Storm Nomad. Ese Sniper es Yannataballo. ¿Por qué? Preparé para la batalla. ¿Leo a qué hora te duele? La verdad es que... Tengo que jugar mi Dota. Leo es momento de Dota. Desde que intento salvar mi Dota. Nunca he conseguido el Sponsor. Con Abadon Sniper no voy a matar ni c***o. Y el Sniper doble todavía de frío. La batalla comienza. Vuelvo. Leo a veces le voy de 1er hit En Canda Altoni. Siempre le vas a dar 1er hit. Sí, no, Réalán acá en橋é, creo. Con Jarlanes tic-tac sonada Jome la deva llegas a 14k, pero de likes. Oh oh oh, bow to your lord. First blood. First blood. Radiant structures are fortified. Un creep quisiera que me venia sin segunda. Un creep quisiera. Un creep quisiera que me venia sin segunda. El Cicard no es bueno pero tampoco estas laneando de la mejor forma. Si PS para eso juego Dota para ayudar. El Kilo es alto. Oh damn No mueres, no mueres, no mueres, está bien DIA, están escaneando Leo lanear contra C.A.I.K.A.R. es lo mismo que lanear contra Templar I don't work sitting I'm coming top DIA's middle tower is under attack Ahora ahí CIA te gankarán de a tres ¡Mareee! Eso es lo que odio, que vengan media, ganan experiencia y feden Literal ¿Quién más ha matado? Mata al Abaddon y mata al Sniper Eso es lo que les da un buen juego a un huevón que ni siquiera ha ganado su línea I'm running here sal de acá, ni venga medio, basura para que te mate de nuevo ¿Por qué veo tantos airs abajo? ¿Por qué veo cuatro airs abajo hermano? Esa mirana no va a carrear papi, relajate El Morphine tampoco está contra por el Doom El botón de botón está bajo ataque Todas las veces me cruzo a un Lerra Oh no Ah Ram, esta es el Doom No, no, pensé que era el Magnus el que tepeó, vamos No, 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 no. ¡Sí! ¡Sale Pez! ¡Ahhh! ¡Sumare mis ojos! No le veo mucho futuro a este juego la verdad ¡Hola, pequeño chico! ¿Qué asomaron? Daya's smoke Daya's middle tower está bajo ataque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Radiant's Courier has been killed ¡Bounty! ¡Oh, no! Hecho, no! ...¡Muéndeme aquí! ¡Los Different Bibliotecaries están fortizándose ¡Los ¡Más ¡Net ¡Los ¡Dos ¡Los Ladeon's top tower has fallen. Daya's bottom tower is under attack. ¡Ladeon's hunted! ¡Ten tight, little guy! ¡Qué piquen huevada! No, no puedo hacer, no puedo, no puedo jugar dota. Mira, el morphing, mi carry está contrapiqueado por el Doom. De inicio a fin de partida. Y el Doom no es cualquier Wano, es Ramses. Segundo, tengo Abaddon y tengo Sniper. Eres que no me aportan absolutamente nada. Y al otro lado tiene Shaker Doom. ¡Nadie! ¡Comardillas! Tú no eres más fuerte. No es tan difícil, dar de cuenta que no hay mucho que hacer en esta partida. ¿Por qué estamos jugando mid si no tenemos tower? ¡Gracias! ¡Gracias! La torre medio de Radiance está bajo ataque Pero saca BKB Van No te voy a dejar de ir ¿Qué es esto? ¿Qué crees que voy a hacer con esto? Y se compra su Shard? Ivano hablando serio, cuando eras pro player y estabas en tu prime, ¿cuánto es lo máximo que te han pagado? Shard para que no te denieje el Shaker play Es más, subió su guía doble de Sniper Support No viste todos ahora jugarán el Sniper Support game Martes de 12 Hoy grande está en 0,16 Mi Simulator está en 0,16 Tu profe es más ISO cátedra de Sniper Support Si tiene 14000 Está bien, que pierda esa Sniper a la firma Cuando lo dijo, sacas mi Sniper Support y doble BMR todavía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le pueden hacer nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!